Se inicia la elaboración de la política de persecución penal en materia de violencia contra las mujeres bajo una metodología constructiva y de participación. Para ello, se gestionó el apoyo para realizar una consultoría especializada en materia de género a través de la cooperación de Usadech. Mediante la contratación de un consultor, en este caso el doctor Rodrigo Jiménez, como técnico experto en esta materia.